¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Soy el Cheve! ¿Qué tal? Y este de mi mano es mi amigo Steve. Dile a esta gente, Steve. Hola a esta gente, Steve. Díselo bien, que a ellos les gusta verte... verte al jepeto. Hola a esta gente, Steve. Vale, que... que no se entere el mono que estamos aquí. A ver, el plan original no era grabar tan de seguido, ¿vale? Porque, claro, es que... vamos tan, tan, tan... Estamos copando tantas semanas que al final el mono va a terminar por coscarse... Por coscarse... Por coscarse... Trabalenguas. Pero es que hemos montado playlist de música específico para nosotros. Mira, hemos... ya tenemos otra vez... Las luces con reflejo bonicos y tal. Hemos arreglado un poco el... Hemos puesto un playlist. Después de... y... y claro, pues... Nos da barra, viecilla. Y ahí... ay... pero que... Música ahora... ahora... Música tuya. Pues no... Así mío, mía, no... Y entonces... No, pero ¿hay alguna canción de los playlists tuyos? De... de tu serie. Ah, qué bueno, entonces. Ah, pues entonces no me quejo de nada, ¿eh? Claro, ya verás. Ya verás, qué bien, hombre. A ver, cosas que hay que hacer. Hay que conseguir diamantes, que no tenemos. Hay que... Comerse la cabeza con cómo hacer... Para quitarle toda la experiencia a los... Esta canción no es... Esta canción no es precisamente de la mía. Me suena mucho del mono... Eh... Esto... Eh... Un... Fraude... Nada, pero... Porque he puesto... He puesto canciones chulas. A ver, voy a bajarle los brazos, ¿vale? Que... Que así de zombie no... No me convence nada. Me voy a matar. Necesito más andamios para poner para los lados. Esto va a ser catastrófico. Me voy a caer y me voy a matar. Porque no llego a los lados. Tengo que hacer primero un lado y luego el otro. Tengo que hacer primero un lado y luego el otro. Bueno, no sé qué. Decía... Creo que el Tony Stark. Decía en los comentarios que solo vemos nosotros que el mono no ve. Bueno, en algún lado. Que... O sea... Cheve. Te llamamos el mono, perdón. Cheve. Que... Vuelvo a llamar monoro. Te parto la cara. Aguantas. Bueno, lo que sea. Se quejaba de que estamos haciendo aquí exactamente lo mismo que... Que ha hecho el mono tropeciendo millones de veces. Y que así la gente no va a ver el canal. ¿El qué? Pues reconstruir un pueblo, hacer casas. Que si la estatua... Que si no sé qué. Acabar de hacer una estatua en la... O sea, acabar de hacer una estatua al mono en la serie del... Del mono ahora mismo. Ahora mismo la acaba de hacer. Pero es que yo quiero arreglar la estatua porque... Es de... Es de... Es de Heerobrine. Y yo con Heerobrine no me hablo. Me he caído, me mato. Uf. Uf. Pa' habernos caído y habernos matado. Otra vez, otra vez, otra vez. Venga. Ala, lo intenta apostar, te sale, eh. Intenta apostar, no te sale. Es como si que hay canciones tuyas aquí. Lo intenta apostar y no le sale. ¿Cómo llevo yo ahí? Vamos a ver si soy capaz. Bien. Está siendo... Está siendo aventuroso, eh. Ahí está. Toma ya. Pues mira, pues lo has conseguido, eh. Oye, no te voy a decir que no. Ala, ya estamos aquí arriba. Muy bien, sí señor. Muy bien, sí señor. Ahora el brazo tiene que ir para abajo en vez de para allá. Con lo cual tengo que quitarle la base entera. Ay, ay, ay. Casi me pico debajo y me caigo y me encanchufro. Vale. Toma ya. Toma ya. Ahora, ¿cómo te bajas? Un momento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, sí, la altura es correcta. Pero mi cabeza tiene ocho de alto. A ver. ¿Cuánto tienen de alto mis piernas? Pero me tengo que quitar la armadura. No tengo puestos los emotes. Ah, mira. Nanana, 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 nanana. Me pico el cerebro. Bien, bien, bien. Eh. Hola. Tengo que ponerme otro emote ahí. Aquí vamos a poner... Me da un sacayuyu. No, este es el sacayuyu, ¿no? Este es el sacayuyu. Vale. Y este es el sacayuyu 2. Como molan. Oh, no. Me da un sacayuyu. Sacayuyu. Vale, vamos a medirme. Vamos a medirme. A ver. ¿Cuánto miden las piernas? Hasta el final del azul, ¿no? A ver los cuadradicos. Uno, dos. Ahora estamos en el doblecillo este. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. ¿Cuánto miden de normal? ¿Del mono? ¿Cuánto miden de alto? Doce. Así porque ocho es la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Creo que diez. A ver. Diez de alto a las piernas. Sí. Vamos a picar la estatua entera. Vamos a picar la estatua entera. La vamos a quitar. Y me voy a hacer a mí mismo tal cual me veis de normal. ¿Estás seguro de que no estás quitando una estatua de mí mismo o de mí? ¿Eh? Porque a mí eso no me hace gracia. Porque aquí me han adorado a mí durante un montón de tiempo aquí a los clones. Que no, hombre. Que no, que no. Que no eres tú que es Hirobride. No ves que tiene ojos blancos de eso. Bueno, en el libro tú dices que Hirobride no existe. No existe Hirobride. No es que existe Hirobride. No existía ni existía nunca. No ves que lo quitan siempre en los parches. Dejaron de quitarlo en los parches. Cuando en los parches de ampliación de Minecraft dejaron de quitar a Hirobride en los parches. Dejaron de ponerlo en el test. Uf, os voy a tener que contar la historia de Hirobride. Vamos a ver. Hirobride es una broma. De los chats de internet de Minecraft. La broma consiste en que hay un fantasma en Minecraft. De un hermano muerto, del creador del juego de Notch. Que no ha tenido hermanos nunca. O eso, o que son el espíritu de todos los muñecos que se te han muerto jugando. Cuando has intentado hacer las partidas y tal. Entonces era gracioso. Era una cosa de... Ah, el fantasma de Hirobride, que es un stick con los ojos blancos y tal. Jijiji, jajaja. Pues una broma graciosa y tal. ¿Qué pasa? Que timadores de internet empezaron a acosar a niños pequeños. Y a decirles que si no hacían no sé qué... Se desaparecería Hirobride en Minecraft. O a decirles cómo ver a Hirobride. El secreto para manejar a Hirobride en Minecraft. En páginas web. Y entonces los críos lo abrían y virus para adentro. Dame el número de cuentas de tus padres y te enseño cómo invocar a Hirobride para romper el mundo del chico del cole que se mete contigo. Cosas por el estilo. Entonces, antes de eso, antes de que estuvieran los timadores y se lanzaran a eso, los de Minecraft, los creadores del juego, entraron en la broma. Y lo que hacían era que en cada parche, cuando vio una actualización, decían... Hemos arreglado no sé qué, hemos arreglado no sé cuándo, no hemos hecho tal. Y hemos eliminado a Hirobride. Y entonces cada vez lo ponían otra vez, lo que habían eliminado a Hirobride. Y entonces estaba la impresión de que reaparecía el sol y tal. Entonces estaba la leyenda de Hirobride. Jajajiji, jaja. Qué gracioso. Y es como si hubiera un espíritu todopoderoso que no se consigue expulsar y no sé qué, no sé cuándo. Y entonces empezó la gente a timar a los críos. Con... Con la tontería del... Vamos a... Ven aquí, haz esto, haz lo otro. Y así te salvo de Hirobride. O sí puedes invocar a Hirobride para que rompa los mundos o lo que sea y tal. Así que por responsabilidad... Así que por responsabilidad... Dejaron. Hicieron un comunicado y dijeron... Bueno, se acabó la tontería de Hirobride porque hay gente utilizándolo para timar a niños pequeños. Así que el juego este tonto de lo de Hirobride se acabó. Forma parte de las... Los cuentos y las leyendas internas del juego. Que han surgido a lo largo de los años. Pero ya no... Pero eso ya se acabó. Así que en reconocimiento de que Hirobride... Ni ha existido nunca de verdad. Ni nunca va a existir de verdad. Porque... No hace tanto tiempo que tenemos esta estatua aquí. Porque tiene ojos de... De Primarina. No sé... No sé... ¿Cuánto hace de la Primarina? No sé... Cuando la Primarina es cuando estaba... Cuando salió la Primarina es el parche del mar. Y fue cuando... El mono empezó a hacerlo de Villa Arriba a Villa Abajo. ¿Qué fue? De Villa Arriba a Villa Abajo. Ahora es la partida que juega el... La tiene abandonada el mono ahí. Empieza muchos mundos que no acaban, ¿no? Y juegos en general. Si el mono... Otra cosa... Otra cosa no. Pero inconstante es... Es un rato. Bueno. Estamos a 56 fotogramas por segundo. Pues no son tantos. Hemos estado a 60 últimamente. El último parche nos ha quitado... Rendimiento. Qué colorado se ve todo, ¿no? Eh. Pues está poniendo el sol. Fíjate. Qué bonito es. Qué bonito es... Aquí... Mi cubonia con... Con dulcecicas. Mónicas. Vamos a dormir. Yo me quería poner... Me quería poner una gorra. Algo. Espérate. Uy, sí. Vale. Totalmente cierto que yo soy... Más calvo. Yo estoy más calvo que una bola de Villa. ¿A noches? No puedes. Hay monstruos cerca. Todas las noches igual, ¿eh? Este pueblo es un suplicio. Quita. Quita de la cama. Ya, buen día. Además es un canijo. Verás tú. La movida que vamos a tener ahora en un momento. Ala, venga. Y la armadura la he dejado en casa. Bueno, es igual. Venga. ¿Dónde estás? Idiota. Oye, no te metas con los pequeñazgos. Pero si son los peores. Que no es un niño eso, ¿eh? Eso no es un zombie niño pequeño. Eso es un zombie canijo seco. ¿No tiene la sensación como de que cuando vamos a dormir suena como una cosa? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Pitapon. 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 Así mejor. Pero si no me da frío en la calva. Gratis. Lo tengo desbloqueado. Se desbloqueó con el logro de Anarrail. Por jugar con trenecicos. Ala. Ya tengo mi gorra. Mucho mejor. Pero es que las calvas parece que no. Pero da un fresco. Se nos va. A los calvos se nos va el calor por lo alto a la cabeza. Luego te pones. Vas siempre con sombrero. Con gorra. Porque te da frío en la calva. Y la gente te dice. No quieres que se vea que estás calvo. Lo descondes. Pero es que da frío tú. Gorrito de lana. Perdí el que tenía yo. Necesito un gorrito de lana chulo. Tenía yo uno negro muy chulo. Y se me cayó del bolsillo del abrigo. Y se me perdió. Lo que molaba. Bueno. Pues vamos a quitar toda esta estatua horrenda de Herobrine. Porque Herobrine ni existe ni ha existido ni va a existir. Fue gracioso hacerla en su momento. Perdí el que tenía yo. Perdí el que tenía yo. Perdí el que tenía yo. Perdí el que tenía que haberme traído materiales. Materiales y una mesa de trabajo. Materiales y una mesa de trabajo. Para que nos funda. Así que hoy lo que vamos a hacer es charlar. Mientras hago esto vamos a charlar. De cosas de la vida. A ver. No sé si empezar a hacer otra vez vídeos de desmentidos. Os acordaréis de que había... O sea, yo no. El mono. Yo le entro en la cabeza y le mando los mensajes. Le dejo una nota. Que estas cosas sí le molen. Pero el caso es que está viendo ahora una... Está siendo exagerado. Exagerado. La cantidad de noticias falsas diarias sobre cosas frikis que está viendo llegan al ridículo ya. Ya hay webs españolas que han descubierto que se están forrando a base de timar a la gente para que discuta sobre noticias que se inventan ellos de cosas frikis y que es jauja. Que las noticias falsas frikis son jauja. La gente se las traga, las comparten como locos, comparten el enlace como posesos. Y como son cosas de cine, pues... Ah, bueno, si es una tontería, es una película. ¿Qué? ¿Era mentira todo? Bueno, pero no te enfades. Si era todo mentira. Un TVO. Era todo un TVO. Pero era todo mentira. Lo he inventado yo para robarte tu tiempo. Que vale dinero. Pero no te enfades. Porque solo es una película. ¿Qué? Qué mal humor me pone. Así que no sé si no habrá que empezar a hacer... Habrá que programar en el canal. Habrá que dejarlo en alta al mono. O algo. Para que programe en el canal. A ver si es capaz. Es que es incapaz. Es incapaz de hacer vídeos. El tío. No le da la vida para hacer nada. No sé si. Pito, 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 pam. Oye, la continuidad de qué cosas son las que hace el mono. Y qué cosas son las que hacen tú. Y cuáles ocurren de verdad. Y cuáles no. Y quién tiene los hijos. Y quién es traductor. Y quién es actor de doblaje. Y pitos y flautas. La continuidad en el canal este es complicadísima. O eso no tiene ningún sentido. Oficionad los dos. Nos llamamos todos los nubes. Tú me llamas Chenchu. Yo te llamamos Lolo. Luego llaman Steve a Chenchu. Luego no sé qué. Esto es un cachondeo. Esto es un cachondeo. A mí me da vergüenza, ¿eh? Cuando yo veo las series estas que hacemos. Y los vídeos estos. Encerrados aquí en tu bolsillo. ¿Eh? En tu smartphone. Cuando no miras. Ah, por eso me duran tan poco los datos. Eso es. Cuando yo lo miro a esas cosas aquí. A mí me da vergüenza ajena. De lo... De lo... La poca continuidad que tenemos. Lo mal que lo hacemos todos, ¿eh? Pero los cuatro. Además. Solo somos cuatro, ¿no? No hay más personajes aquí en el... No. A menos que cuentes a los manolitos. Está el señor Don Caballo. No, pero el señor Don Caballo yo creo que no cuenta. El capitán Mololo. ¿Es el mismo Mololo normal? Sí, yo creo que sí. Vale. ¿Esto estoy yo? Que soy stick. Bueno, ya, ¿no? Eh. Esto es un agujero oscuro, nada más. No flipéis. Vale. Tú, tranquilo. Se han flipado con Halloween. Ahora cuando lo quitemos ya se le pasa la tontería aquí a la escandalera esta. Teníamos un montón de discos. Deberíamos buscar restos y ponerlos porque no... Aquí en el... Fíjate tú que hace diez años que llevamos de canal de YouTube. Ok. Bueno, hemos cambiado... El canal lo hemos movido varias veces. Por eso el canal en sí no tiene diez años. Pero... Pero los contenidos que hemos ido grabando... Sí, así... Sí hace diez años que grabamos. ¿Por qué lo movimos? Por movidas de... De que... Había... A ver, la primera vez... Fue porque sacamos mundo de cubitos. Lo petó. Pero lo petó. En tres días tenía cinco mil visitas. Y entonces... YouTube nos echó de AdSense. Una de dos cosas pasaron. O algún colega se pasó de listo y nos quiso hacer un regalo. Y dijo... ¡Hala, qué bien! Voy a comprarle visitas. Y se metió en algún lugar fraudulento. Y nos compró visitas de YouTube. Y YouTube nos ha baneado de por vida. Nos baneó de por vida por eso. La cuenta de AdSense normal. O YouTube no se creyó que la canción era mía. O no sé qué puñetas pasó ahí. Pero YouTube me mandó una nota diciendo que me cerraban el canal. Que me cerraban el AdSense. Y que ya tenía prohibido tener un AdSense. Y me quedé flipado. Dije, pero ¿por qué? Oigan, por favor, explíquenme qué ha pasado. Para que por lo menos lo entienda. Yo no había hecho nada raro. Yo solo había subido la canción. Yo no compré visitas, ni hice clics en mi anuncio, ni cosas raras. Hombre, esta es mía. Deja de contar historias. No, no, yo tengo que seguir. Te callas y tengo que hacer yo cosas. Ya terminé la actitud de contar el misterio de el por qué los cambios de canal. Ahora es el momento que todos estáis esperando. Aquí estamos subidos a una estatua. Mientras nos cuentan batallitas funky. Batallitas funky. Me parece que sin el zombi no va a ser lo mismo los coros de la batallita funky. Batallitas funky. Espérate, te voy a llamar al zombi luego. Y es tener que llamar al zombi. Para que nos salga los coros. Él no sabrá por qué. Pero habrá que llamarle a... Sí, ¿quién es? Soy el clon. ¿Qué pasa? Oye, que estamos haciendo magurro. Estoy en la isla yo solo, ¿eh? ¿Y qué? Y me he puesto a cantar la canción de Gamenico funky. Ah, ¿qué me dices? Sí. Entonces, oye, me haces los coros, ¿no? Dios, tú y yo nos odiamos a muerte. Cierto, totalmente. Yo no te puedo soportar. El odio que sufro hacia ti es imposible de medir. Pero la canción nos mola, entonces me vas a cantar los coros, ¿verdad? Venga, va. Ahora cuando lleguemos a la parte. Estoy picando aquí una estatua que no debería en una aldea funky. En una aldea funky. Muy bien, ahí. Da. No debíamos de estar y nadie sabe que podemos estar aquí. Pero nadie se coca en la aldea funky. En la aldea funky. Nos vemos con la anchevilla. Y el mono no lo sabe. ¿Qué dices? Nada. Estamos cambiándolo todo. Pa' quitarle el imperio. ¿De qué estás hablando? Nada, nada, hombre. Y él no sabe por qué. Ni sabe lo que pasa. Ni el somitán tonto tampoco. Porque es idiota. No sé si me gusta la letra de esta canción. La aguanta. No hay nada cierto, hombre. Si yo estoy en la isla perdido, no sé dónde. No lo ve. En la cabaña, maldita. Estoy ahí abandonado. He pegado a una pared y nadie me saca. Pero canto sobre una aldea imaginaria que está al lado de Villa Manolito. ¿Dónde estamos preparando una base, un puesto avanzado para destronar al mono? Para que aprenda. Ahora, ya está. Ya puedes cortar. Vale, no me lames más ya nunca, ¿vale? Venga, va. Oye, ¿y no se habrá coscado un poco de que va, hombre? Ya está la foto del libro, hombre. Chévere. Ese no se acuerda de nada luego. No se entera de nada, ¿eh? De verdad te lo digo. No sé, me da un rollo raro. Hacer la estatua de mí nos va a llevar un montón de tiempo. ¿Qué otras cosas podemos hacer por aquí? Me gustaría encontrar... Me gustaría encontrar un... Mira, voy a intentar hacer la fábrica de experiencia, ¿eh? Aunque sea de arañas el dungeon, yo voy a intentar hacer la fábrica de experiencia. Porque sí, porque... Porque quiero tener una mano. No sé si va a funcionar. A lo mejor se acaba todo, termina todo con que tenemos ahí un... Un parque acuático paná. Que lo peor que puede pasar es que nos montemos. Además, digo yo que lo respetad... Bueno, tú estabas contando lo de... Ah, sí, lo del ascense. Total. Me echaron de ascense. Y me dijeron... Y le dije... Bueno, a ver... Yo no he hecho nada raro. Lo de que alguien me compró visitas o algo así es algo que me imagino... O... O... Total. Que... Dije, pues nada. Pues entonces, registro mis canciones. En CD Baby. Que eso vale para que cada vez que alguien las pone en YouTube... Eh... El... La monetización del vídeo de la canción sea para mí. Y entonces lo que hice fue que ponía... Mundo de Cubitos al final de todos los vídeos. Y dije, pues ahora, pues sin ascense. Total. Que... Que... Ala, a la porra, otro pico. No me dura ni nada. Ahí tenía yo todo en un canal. ¿No? De Moloro. Y entonces... Eh... Se pusieron en contacto conmigo de un network. No acuerdo cuál era en aquel momento. Ahora mismo estoy con Freedom y estoy contento. Y me dijeron... Oye... No monetizas los vídeos. No tienes el canal monetizado ni nada. Pero tu contenido mola bastante. Vente con nosotros y te monetizamos. Y le dije, el problema que tengo... Lo que me pasó fue esto. Y me dijeron, ah... Pues entonces... No vas a poder porque... Tienes la monetización del vídeo bloqueada. Para siempre, jamás. Pero... Si te abres canal nuevo y mueves el contenido... Nosotros te... Te supervisamos la monetización. Para que no te haga falta canal de HS. Así que... Mude todo el contenido de ese canal a este. Con lo cual, la fecha de inicio del canal no se corresponde con cuando empecé de verdad yo a tener canal. Bueno, yo no. El mono. Pero ya me entendéis. Y... Estuve durante... Tenía que llegar a no sé cuántas visitas. 5.000 visitas mensuales o algo así me parece que era. Así que estuve haciendo un vídeo diario durante un par de meses. Y enseguida... Bueno, y pronto las conseguí. No fueron un par de meses. No me acuerdo. Cuando fue 15 días o algo por el estilo. La conseguí 5.000 visitas mensuales de vídeos. Y entonces pues nada. Ya me puse con ese network. Luego cambié de network. Porque es hecho... Es hecho a todos los que no eran famosos. Todos los que no habían conseguido triunfar y no ganaban una pasta. Los cojines los echaron un día. Así que cambié de network. Pero ya no tengo ese problema más. Y... Y... Entonces cambiaron las normas de YouTube. Y pusieron unas normas nuevas por las cuales es obligatorio. Aunque estés en un network. Tener una cuenta de AdSense enlazada al canal. Y yo dije... Pues se acabó la monetización. A la porra de todo. Ya le hemos cagado. Pero ¿qué pasó? Que intenté y me dejó abrirla. Entonces no sé si se me ha pasado ya el baneo aquel. O si se coscaron de que lo habían hecho mal. Y me lo quitaron. Y no me dijeron nada. Y sospecho que lo que pasó es esta segunda cosa. Pero ya no me la juego. Bueno, tampoco es que gane dinero con esto. Me dan... Literalmente gano... De media gano 48 céntimos al mes con las visitas del canal. Para que veáis. Los actores de doblaje, cuando doblamos películas y series, generamos derechos de autor. Y hay una agencia de derechos de autor parecida a la SGAE, que se llama AISGE, que lo que hace es que cada vez que se mueve dinero por los visionados, porque una televisión lo compra o algo por el estilo de una obra de ficción, hay una parte de ese dinero que va a los gestores de derechos de autor, pues SGAE, AISGE y tal. Y de ese porcentaje le toca una parte a toda la gente que ha actuado y al guionista, o sea, al traductor, al traductor de los subtítulos. Y cada tres meses nos lo pasan. Eso con el doblaje y luego traduciendo igual. Las traducciones generan derechos de autor, entonces cada vez que tú ves algo en Netflix, de lo que tú has pagado de cuota de Netflix, hay una parte que corresponde a ese visionado. Y de lo que corresponde a ese visionado hay una parte que corresponde a derechos de autor, y de esos derechos de autor hay una parte que corresponde al traductor y otra a cada uno de los actores. Y cada tres meses nos lo dan. Pues yo gano una minucia, porque no he doblado tanto, y las traducciones en derechos de voz, 15 euros, así estoy ganando al año en derechos de voz. Porque no doblo demasiado. Pero en traducción me entra más, me entra más dinero. Y me entra, pero muchísimo más, de los que gano al año. Solo con el canal de YouTube, para que veáis. ¿Y cómo estás haciendo con los derechos de autor de las canciones de parodias, ahora que las estás subiendo aquí al canal del mono? Bueno, pues me sale la reclamación de YouTube, que me dice que la canción existe, lo cual es bueno, porque entonces ellos mismos me fijan ahí un bloqueo. A veces me la detectan como una versión, y se supone que cuando me detectan que es una versión, yo puedo pedir parte de la monetización. Pero paso por quitarme de movidas, porque al final, al final no me compensa. Porque voy a ganar dos duros. El Patreon es lo único que me da dinero. Estoy sacando, ahora mismo estoy en 18 euros, me parece que me estáis dando en el Patreon, que os los agradezco infinito. Los uso para comprar juegos con Paypal. Pero con la cuenta de la familia, pues no debo. Y para pagarme yo el real de los monetes, para eso lo uso. Y para comprar juegos que yo pretenda jugar en el canal. Por ejemplo, no lo he usado para el... Para el... De naves de Star Wars nuevo. Porque no le veo yo así, modo historia... No le veo yo que verme dentro de una cabina contando historias, porque no voy a estar contando nada. Voy a estar muy concentrado pegando tiros. Si fuera un juego más de historia, más contemplativo, pues eso ya se daría para que el mono lo grabe. Vale. Pues todos los contenidos del... De la estatua. Los vamos a meter aquí. Todo lo que viene a ser los materiales de la estatua. Y veremos cuáles podemos utilizar luego para hacerme a mí mismo. Estoy sorprendido de lo bien que a... A lo mejor este cofre debería estar allí. Con los contenidos de la estatua. Pero de momento no la vamos a hacer. Vamos a poner un... Aquí estuvo la estatua de Hirobride. Porque estuvo ahí, simplemente. Y iluminar un poquito alrededor. Para que no le puedan pegar a los aldeanos aquí desde la barandilla. Bueno, que poder van a poder, pero... Yo no sé, que no tengan ganas. Yo que sé. Y nos vamos a ir a ver si somos capaces... Capaces de planificar un generador de experiencia automático en la... En el dungeon. La puerta es aquí. Así. Esto es peligroso, ¿eh? Debería de coger barandilla para poner ahí. Tenemos un único tramo ahí que es peligroso, peligroso. ¿Cómo va todo por aquí? Señora araña. Luego voy a venir aquí a trastear. A ver si les rompo a ustedes todo, ¿eh? Esto es peligroso también. Habrá... Hola, chaval, agujero. Habrá que usar hielo. Habrá que usar agua. Habrá que usar... Necesito, necesito, necesito... Eh... Arena de almas. Tengo que irme a... A Villamanolitos a robarle arena de almas al mono. ¿Y no te basta con hacerlo así esto? Lo está haciendo igual. Viene aquí y te carga las arañas igual. No, pero no es lo mismo. Yo quiero que esté todo automatizado. Eso de ahí abajo. Es un... Sí. Es un spawneador de arañas venenosas. Pues este fuera. No quiero arañas venenosas, gracias. Estamos rodeados de arañas venenosas, ¿verdad? Y me acabo de cargar... Mi... Mi espada. Y ahora, ¿cómo se hago yo de aquí? Esto es un problema. Esto es un problema. Era tú, ¿verdad? La que está haciendo ruido. Sí, no han llegado a spawnear aquí arañas venenosas. Menos mal. Oye. ¿Quién te y la madre habéis venido en un momento, eh? Qué bien. Pues nada, experiencia. Qué bien me viene tú. Está bien. Este sitio para... Podría simplemente atraer con agua para que al spawnear vengáis aquí a la esquinita, a lo mejor. Y me sea más fácil todo. Habrá que hacer unos experimentos, ¿eh? Voy a poner una puerta aquí para entrar y salir. Voy a hacerla. Voy a hacer la puerta en un momento. Para entrar a por las cosas. Necesito unos palos. Una puerta. También necesito un hacha. Y también necesito un pico que tengo ya. Y también necesito más palos. Y también necesito una espada. Muy bien. Me he organizado muy bien en un momento. Esto es para entrar a por los tesoros. A mí, para mí, para mí. Vale. Uy, ya se acaba el episodio. Ala, moloro. La canción esta me suena. Sí, hombre. Tenía que ponerla. O sea, no soy moloro. Soy cheve, ¿vale? Eso es para empezar. Pero no es verdad. Tienes toda la razón del mundo. Ala, cheve. Esta canción me suena. Sí. Es que... puestos a pensar una canción de despedida. Me he pensado que esta molaba ponerla aquí. Pero la ha vuelto a grabar. Sí. Porque desafinaba. Cuando la grabé para el mono desafinaba en un trozo. Ahí también se me ha hecho una especie de gorgorito raro. No estoy afinando mucho. Tengo que grabarla entera. No me gusta nada como suena la voz. Tengo que grabarla entera. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Eso antes era en agudo, ¿no? Sí, pero ahí estaban los gallitos. ¿Qué hacía? Desafinaba mogollón. No sé qué pasa con esta canción. No le he terminado de ponerlo. De ponerlo más bien. Pues no hemos oído ni la letra ni nada. Nos hemos quedado con la gana de saber lo que dice. Bueno, ahora la pongo otra vez. Venga. Ahora la pongo otra vez, ¿vale? Venga, va. Mira, la voy a reponer. Ya. Ahora la escucháis. No me quiero ir a dormir. Aún me quedan muchas vidas. Quiero hacerte sonreír. Aunque el programa se termina. Y aunque pronto te volveré a ver. Te echaré de menos bien los senos. ¿Esto es original tuyo? Todo es de Epidemic Sound. La música. Por eso también suena el láser y tal. Pues, hostia. Que dan derechos de autor. O sea, dan música que se puede utilizar y tal. Con una licencia que me da el partner. Aquí está el oro que piqué antes. Menos que era el hierro. Menos mal. Pero que te va a gustar. Aunque aún no pensé la trama. Espero hacerte reír y pensar. Pero sobre todo disfrutar. Pronto te volveré a ver. Pronto te volveré a ver. Pronto te volveré a ver. Pues ahí ha afinado el trozo ese bien. ¿Por qué no lo grabas así? No sé. Luego cuando lo voy a grabar no me sale. No, a toque la canción más. ¿Para qué la vas a volver a grabar otra vez? Ojalá sí. Además, te voy a comentar a la gente que le gustaba más la versión anterior. Pues no me hace maldita la gracia. Uy, se ha acabado esto. Me pilla aquí. Tengo que irme a casa a despedirme. Bueno. Muchas gracias por ver los vídeos, monetes. Suscribiros al canal. Que bien, la canción esta es la canción de... Cuidado. Que no se entere el mono. Queda súper bien, ¿eh? Bueno. Muchas gracias por ver los vídeos, monetes. Suscribiros al canal. Darle me gusta y acordaros de comentar. Muy importante que os acordéis de comentar. Porque en el libro este, en Maldito, hemos encontrado un conjuro que hace que el mono no se entere de que estamos aquí, escondidos, grabando vídeos nosotros en vez de él. Solo si comentáis. Solo si comentáis. Comentar cualquier tontería que se ocurra. Eh, que eso vale. Tienes que darle me gusta al vídeo. Y tenéis que comentar. Y entonces se arregla solo eso. Mágicamente. ¿Eh? Con brujería candariana. Y ya... Y no se entera el mono. Ve los comentarios, pero los ve vacíos. Y le da me gusta y todo a los comentarios, ¿eh? Le da el corazoncico de... Que era eso. Una patata venenosa. Vea aquí tira. Él solo lo... Y no se da cuenta. Pero en realidad está engañado. Se piensa que estáis comentando vídeos suyos, pero no. No hay vídeos. Lo has hecho yo. Aunque voy a... Habrá que intercalar, ¿eh? Porque si no se va a terminar coscando. Pero tenéis que comentar y darle me gusta. Para que no se cosque. Que si no se cosca, ¿eh? Sí, sí, sí. Se cosca. Se cosca. Y si se cosca voy a decir yo... ¡Oh, no! Me escondo. ¿Eh? Voy a decir... ¡Oh! Me... Me... Me esponjufro aquí yo. Eso me va a pasar a mí. O voy a decir... ¡Oh, no! Me ha puesto a trabajar en la mina. ¿Eh? O voy a decir... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que habéis comentado. ¿Eh? O voy a decir... ¡Oh! Por ahí está el mono. Sí. Voy a decir... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, lo vacío! O digo... ¡Hola, qué tal! Me meto... Me meto a Steve en el cerebro. Todas esas cosas pasan. ¡Qué complicada es la vida!